¡Suscríbete al canal! Cuatro repetidores de redstone, cuatro tolvas, un comparador de redstone, seis de redstone, tres alfombras, un dispensador, un cofre, material para construir, que no es necesario cuarzo, yo escogí cuarzo porque se ve chingón, obviamente, pero tiene que ser material que no se queme, piedra o, pueden hacerlo hasta tierra o vidrio, cohetas con lava y losas de cuarzo. Bueno, vamos a agarrar todo lo que serían nuestros materiales y pues bueno, vamos a hacer nuestro que sería la granja de pollos. Primero que nada lo que vamos a hacer es poner un cofre, o sea así, y vamos a ir a la parte de atrás, vamos a apretar shift y vamos a poner la tolva apuntando hacia el cofre, así. Y vamos a poner lo que serían unos bloques al lado, tal que así. Bueno, esto no es necesario, tal que así. Aquí esta parte, o sea, esta parte, a ver, tengo por aquí la losa, vamos a poner por el vidrio, una... Bueno, primero que nada vamos a poner un dispensador, aquí así, y una losa. Ya el dispensador y la losa ya no vamos a ocupar, así que vamos a arruinar por aquí. Ponemos aquí atrás una base de lo que sería esta parte, así. Y esperan que me salga un mensaje aquí un poco raro. Poner un poco la pantalla bien. Vale, ahí está. Aquí lo que sería, bueno, aquí ya empieza lo que sería lo difícil de Redstone, o sea, no es tan difícil, es muy muy sencillo, nada. No es como que vamos a hacer un reloj de Redstone ni toda la chingada, no. Aquí es muy sencillo de hacer esto. Bueno, primero que nada vamos a poner el comparador apuntando hacia adelante. Y aquí vamos a poner un repeater sin tocarlo ni nada, nada más así. Un poco de Redstone aquí a los lados, aquí. Aquí. Y aquí tiene que haber un bloque. Aquí creo que no, no está en fijo. Y aquí tiene que estar lo que sería apuntando al lado del dispenser. Vamos a ver, que vamos a ver, que pex, aquí. A ver, dos de Redstone aquí, ajá, aquí. Va a ir tal que así. Y ya de esta parte va a ir un bloque así. Y apuntando hacia este bloque, así. Les tendría que quedar algo así. Algo así. Así. Comparador apuntándose adelante. Adelante del comparador un repeater. Y Redstone a los lados. Un repeater a los lados. Y creo que sería todo. Lo de Redstone ya estaría completado, ya sería todo. No sé por qué me salió un puto anuncio de esto. Y pues nada. Vamos a poner lo que sería una tolva así. Y vamos a apretar Shift. Y poner las tolvas así. Apuntando hacia esa tolva. Vamos a poner lo que serían tres alfombras. Ya son alfombras y tolvas. Ya no las vamos a necesitar. Ahora pues simplemente ponemos lo que es aquí. Tal que así. Así. Y el cristal va justo aquí. Pueden poner el cristal de otro color. O pueden poner simplemente el bloque de construcción. No es necesariamente cristal. Pero yo lo pongo así porque se ve chingón. Y aquí va a ir la cubetita de lava. Tal que así. Vamos a poner. Vamos a rellenar aquí. Aquí un bloque. Tal que así. De este lado van a ir los pollos. Así que vamos a llenar de este lado. Tal que. WTF. Tal que así. Y pues lo que vamos a hacer es. Poner los pollos ahí adelante. Bueno ustedes pueden ponerlos con lo que ustedes gusten. Yo simplemente voy a ponerlos así. Así. Y las losas. Que por aquí están. Tal que así. Cerramos ahí. Y ya pues ahí solamente. Abren para darle de comer a los pollos. Y pues bueno. Les explico como es esta granja. Porque es automática. Porque bla bla bla. Esas cosas. Bueno. Aquí hay huevos. Vale. Las gallinas van a poner lo que serían sus huevos. Van a. Van a. Van a caer en estas tolvas. Tal que así. Van a llegar a este dispensador. Lo que va a hacer. Va a ser. Tirar los huevos. Hacia aquí. Van a. Salir pollitos. Vamos a poner los demás. Lo que va a pasar. Va a salir. Van a salir pollitos. Y pues. ¿Qué va a pasar? A la hora de que. Crezcan los pollos. Ahora no se queman ni nada. A la hora de que crezcan los pollos. Pues simplemente. Se van a quemar. Y sus. Cosas van a caer. Lo que sería. En el cofre. Para eso es la tolva. Y para eso son. Las cosas. A ver el pollo. Y así. Y ya no tendrían que hacer nada. Ustedes ya pueden quedarse. Yo que sé. Haciendo otras cosas por allá. Y mientras dejan la granja trabajando. Obviamente no va a dar. Que digas. Tú mucho. Pero. O sea. Ya no. Vas a estar consiguiendo. Lo que sería. Pollo cocinado. Sin tener que hacer. Absolutamente nada. Y pues nada. Ustedes pueden hacer. Lo que sería. Más granjas. Por aquí. Así. A los. Lados. Pueden hacerse. Yo que sé. Un montón de granjas. Por aquí. O sea. La granja en sí. No ocupa nada de espacio. O sea. Una granja de. 5 por 9. Ajá. De 5 por 9. Por ahí. Ya ustedes aquí pueden. Yo que sé. Cerrar. Esta parte. Yo se lo dejo abierto. Para que. Así. Pueden cerrar. Y esta parte. Ya lo pueden extender. Más para arriba. Y cerrar esta parte. Pero bueno. Yo. La dejo así. No me. No me estorba mucho. Lo que sería esa parte. Y pues nada. Esto sería absolutamente. Todo. Todo el video. Estuve. Por ahí. Investigando algunas granjas. De pollos. Estoy investigando esta. Pero esa. Era para la 1.7. También estoy investigando. Otras granjas. Y al final encontré esta. Que es la. Para mi gusto. Es una. Muy buena granja. De pollos. Automática. Es muy. Muy buena. O sea. Es súper eficiente. No se queman los que. No se queman lo que serían los droppers. Droppers de los pollos. O sea. El pollo cocido. Y la pluma. No se queman con el alado que está arriba. Y pues nada. Creo que hasta aquí. Llegaría todo el video. Todo. O sea. Es súper sencilla la granja. No sé cuánto llevaremos de. De video. Son como 5 minutos. O algo así. O sea. Teniendo todos los materiales. Puedes hacer la granja. Y teniendo obviamente pollos. Puedes hacer la granja. Súper. Súper. Rápido. Y pues nada. Creo que hasta aquí. Voy a dejar el video. De hoy. Es un tutorial. Espero que les guste. Y si llegamos a 10 likes. Voy a hacer. Lo que sería la siguiente granja. Ya sea una de vacas. Que es también una vaca. Ahí a la izquierda. Y. O haré una granja. De. Blaze. Es haría un tutorial. De granja de vacas. O de Blaze. Como ustedes quieran. Si veo que. Pide mucho la de Blaze. Pues les hago la de Blaze. O sea. La de vacas. No va a ser. Que digas tú. Automática. Que tú ya no vas a dejar las vacas. Y se cocinen solas. No. Se puede hacer. Se puede hacer. Pero. No es muy muy eficiente. Al 100%. Pero si es eficiente. Pero yo la que. Les voy a enseñar. Si es que llega a la meta de likes. Sería una granja. Automática. Digo. Semi. Semi automática. Que tú tienes que pulsar un botón. Y ya se queman las vacas. Y. Pues bueno. Creo que sería. Todo lo que les voy a explicar. El día de hoy. Y. Vamos a la siguiente sección. Que lo que sería. Era platicarles algunas cosillas. Que eran de. Por qué no he subido video. Y por qué esas cosas. Me dicen que por qué no subo video. Bla, bla, bla. Que. Suba mis FPS. No sé por qué. Por qué no he subido videos. Pues porque tengo muchas muchas cosas que hacer ahorita. Tengo. Que ir a la prepa ya. Voy a entrar a la prepa. Y pues necesito arreglar unos papeles justo ahora. Ya había grabado este video. O sea. Se me. Se me. ¿Cómo te dirían? No se me grabó lo que sería el audio de mi voz. No sé qué le pasó al micrófono. Que se. Quién sabe si se apagó. Se desconectó. Quién sabe qué le pasó. Pero yo no vi. Absolutamente que se grabara el audio de mi voz. Y pues tengo que estar grabando ahora mismo otro video. Pero bueno. Era para mostrarles este tutorial. Espero que les guste. Ya no voy a seguir hablando mucho. A eso sí. Los saludos que me pidieron anoche. Saludo para Luis Extremo. Un saludo para Antonella. Un saludo para Lilita. Un saludo para Manolo. Un saludo para Mr. Pikachu. Un saludo para Javi. Un saludo para Uriel. Un saludo para. Para Mr. Pichu. Algo así. No sé. No recuerdo muy bien tu nombre Pichu. Pero un saludo para ti. Tú sabes quién eres. Obviamente. Pero bueno. Aquí voy a dejar el video. El siguiente video que voy a subir. No sé si va a ser de la exos serie. O ya voy a tener listo el vlog que grabé. Cuando fui de vacaciones al norte de Sinaloa. Que para los que no son de México. No van a conocerse el bar. Pero bueno. Espero que les guste el video. Nos vemos en el siguiente video. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero que le dejen su like. Y su comentario de que granja la quieren. Para el siguiente episodio. Nos vemos. Y yo soy Oscarito. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.